2, 1, tiempo La verdad es que hace un frío de la hostia Pero desde que vivo solo me he acostumbrado Me la suda todo lo que me digas Porque yo vivo en constantes batallas de Stalingrado Ey, escucha, lo tuyo es ineficiente Sabes lo que pasa, te parto los dientes De la follada que te meto, te caliento el vientre Ey, yo no me caliento en ventre, yo le cambio la corriente Pa' que veas que yo si quiero di pago y apago tu mente Tú eres un contrincante, pero tú y yo no estás delante Te absorbo la mente Hace un frío de cojones, claro, que sin mi primo Así es como saco buenos estilos De Sahara al Ártico en el partido Mi estilo forjado, rollo calor frío No, me hablas del Sahara Me recuerdan a las cataratas de mi abuela y no era el Niágara Amor por ella, algún día verá mi rostro en la vitrina Yo la clavo como isco, sabes lo que pasa, te meto un obelisco Antes se ha subido el gilipollas en la braga Pa' que no vean que su peinado se los hace es a mordiscos A mordiscos que me cuentas compañero, estás en rave Yo soy uruguayo y un mordisco Yo soy Suárez y te meto rindagones Eh, 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 te ha cuidado mi pana, normal que no me ganes Eh, loco, eh, yo no apesto Eres uruguayo, soy Valverde y tú Ernesto Sé que eres muy bueno dentro de esto En la partida a Sevilla, otra vez Ernesto No eres uruguayo, tú un papagayo Escribes, no lo que no vives Lo cuentas, son vasallos Payasos en la corte, mil cortes se decliven Hace tiempo en la corte y hasta cliven Bled, yo de ti me río Te veo aquí delante y no eres un desafío Hablas argentino, eres un pecho frío Y tú el que más relleno tiras pero todo vacío Bled, todo vacío, por ahora digo Tú eres bro del nigo, ah, yo te tiro todo Yo te tiro al nilo No me cuentes mi pana que yo tengo ya el relleno Que tú te intentas copiar de todos nuestros estilos Último Pero es que me da igual, es Vinicius Porque le falta acabar Muchos regacías y no sabe rampear Tiempo ¡Aplausitos! Chavales, a mi derecha Lema Bled A mi izquierda SKRMJ Se lo damos en 3, 2, 1 ¡Tenemos réplica! Directo, tú Directo, directo Directo me muero Por los míos al cementerio Mi mente laguna es mi cora desierto Canales de Venecia Allá afuera está el piro Hace frío en mi casa Goleando por la escuadra Andrea Pirlo Andrea Pirlo No sabe hacerlo el parguelo Claro que hace frío Claro que mueres por tus muertos ¿Sabes cómo me conocen a mí? En estos conciertos Autobuses MJ Sigue temparada ¡Torrero! Me la suda todo repare Vengo con mis compadres Soy el coche de Vettel Me cuesta arrancar Cuando lo hago no hay que me pare Ten cuidado Mil balazos y ninguno ya falla El colador humano Dentro de nada en las batallas Eh, que sí, que calme este té Eh, mira lo que se te viene Eh, compadres por la banda Como Vail Como CR7 Que este es Vettel En la serie Es como Zumbaker Se muere por la nieve Eh, por la nieve Pero se te escapó No CR7 Eres el 3PO Otro robot Imítas lo que yo Pero no puedes hacerlo Baila el hula, jo puta Entonces hacerlo no Necesito para Dios Sí Lo siento es blau Parábola La bola ahora No me la paga ni Dios Eh, compadre Hacen atendido Con sabias Ven hasta el pibe ¿Ay? Compadre, que tú eres bueno Pero yo estoy A otro nivel Que me cagas en Dios Y que me eres el pibe Yo soy Combo Ricto Léete un libro de liches ¿Otro nivel? ¿Quieres viajar? Dos tripis Sube a mi nave ¿Cuá? ¿Cuá? Pilla lo que yo te digo Los pies de la tierra No mete a las nubes ¡Ey! Canto victoria Y aún no estás muerto Puta, estoy bailando Claqués sobre tu cadena Eh, mucho Respiro Eh, actitud Eh, que baila Claqués Ojo, esta Red Bull Eh, a ver quien la entiende A ver que tiene actitud Eh, este baila Claqués Dentro de mi Cotton Club TIEMPO TIEMPO ACNOSO Vale, jurado A mi derecha Blef y Lema A mi izquierda SKR y MJ Lo quiero en 3, 2, 1 Se la llevan Blef y Lema Ruido por SKR y MJ Para el Batallón Hermano